Saludos y bendiciones, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este canal de YouTube para un servidor un placer inmenso sin duda alguna porque es de ustedes claro que si ustedes son los que a diario nos dan su tiempo los que a diario pues están ahí con nosotros sugiriendo, opinando en los análisis los debates que tenemos, todo y demás gracias, gracias por ese cariño, gracias porque nos ayudan a crecer vamos rumbo a los 300 mil seguidores, a los 50 millones de reproducciones esa es la meta, perdón, para este 2024 claro que si lo que lo podemos lograr vamos a llegar primero a los 270 mil, pero por ahí vamos poco a poco, como a mi me gusta orgánicamente que lo hagamos así y pues agradecido con el apoyo de ustedes en el Janssen Nocturno que son los en vivo que hacemos cada noche ahí 10.45, a veces a las 11, 10.30, depende de cómo estén los juegos de grandes ligas pero gracias, lo hacemos diurno los fines de semana gracias a mi gente de Facebook que vamos rumbo a los 20 mil seguidores en un ratito nuestra gente en TikTok de verdad, que el cariño de ustedes es algo y el apoyo fuera, fuera de serie y nuestros patrocinadores ni hablar, nuestra gente que están ahí con nosotros día tras día porque creen en lo que hacemos nos apoyan mi gente de Amigo Forever es su aliado natural para la próstata para que el cine esté en punto como el del juez Aaron George busque su Amigo Forever y mi gente en Orlando atención ahí está Perico Ripiao Latin Food el más dominicano de la bolita del mundo de lunes a lunes no importa lo que usted decida hacer vaya a Perico Ripiao Latin Food porque ahí está la comida dominicana está el plato de su preferencia usted venezolano que me escucha amigo puertorriqueño la comida dominicana es un manjar en Perico Ripiao usted la tiene ahí en la 192 en Kissimmee los sábados hay concurso de bachata es un ambiente exquisito toda la semana en el más dominicano de la bolita del mundo entro en materia con el capítulo de hoy y pues es de un señor que se llama Shohei Ohtani nos vamos por parte como uno escucha Shohei Ohtani es un hombre que desde que llegó con los sangeninos ahí lo ven con los sangeninos ahora está con los Dodgers y todo lo que ha hecho su impacto es indudable es un fenómeno yo estoy aquí con mi gente de Romeo Studios Fidel un unicornio que se dice verdad ahora en estos tiempos algo que no se ve algo fuera de serie sus premios al más valioso unánime picha batea bueno en fin todo lo demás y entonces en lo que va de temporada con los Dodgers pues el hombre sin duda alguna que hay que hay que mencionarlo 316 yo estoy grabando este lunes él es líder bate de la liga nacional repito el lunes estoy grabando y pues me habla líder en jorrones con 26 está entre los líderes de un sinnúmero de departamentos el OPS en 1034 creo que él es uno de tres que tienen el OPS en más de mil junto con el juez en grandes ligas el slogan en 635 en fin una barbaridad lo de Otani que entre todas las cosas tiene 16 bases robadas es un bárbaro 16 bases robadas lo de este señor no está escrito y en toda la MLB entonces déjame ver el OPS en mil lo tienen Aaron Judge 1144 Shohei Otani 1034 y Juan Soto 1005 lo Otani es algo impresionante tiene chance perdón de no sé de ser más valioso nunca un designado le han dado el más valioso en la historia nunca pero con este señor no se sabe porque tiene los números tiene el peso de su figura lo que significa el atractivo lo demás y allá allá piensan en el negocio vamos a estar claro en eso yo no estoy diciendo que él no lo merezca eso es otro debate yo sí creo que si él es candidato al más valioso también lo es Marcelo Zuna Bryce Harper debe estar ahí y falta todavía mucha pelota pero de que de que usted verá una corriente pujando para que él sea el primer designado con un MVP usted la verá usted la va a ver usted la va a ver bueno pero ese es otro tema ¿qué nos ocupa aquí? y es algo que yo quiero salirme del terreno para que ustedes me acompañen y vean yo dije la palabra peso el peso que él tiene lo que significa Shohei Yotani y esto es para para poco como es para buen un entendedor pocas palabras bastan ese señor tiene señor gravita en grandes ligas lo que él significa en grandes ligas va más allá de lo que usted ve en el terreno de juego usted le puede aparatrar Alcacele le puede aparatrar antes usted se puede quedar aquí pero si usted me escucha y le entre líneas sabe a lo que me refiero porque la verdad que lo de Otani es algo brutal él firmó por 10 años y 700 millones de dólares con los doyos de Los Ángeles ustedes saben que es un acuerdo que tiene un monto diferido él no va a cobrar esa cuarta hora sino cuando se retire etcétera etcétera con lo que él cobra por temporada le permite a los doyos hacer otros modelos porque él quiere ganar pero él tiene un plan porque el plan de Otani es crear algo que no se ha visto en la historia con los doyos yo estoy seguro que él quiere y usted dirá ¿cómo así Jansen? sí, él quiere él quiere ganar él quiere una revolución con lo que él significa y darle varias coronas al equipo de los doyos de Los Ángeles y demás eso está claro o sea por eso hablo de historia ¿verdad? de historia de lo que significa o lo que él quiere significar en los registros históricos yo estoy buscando aquí lo que él va a ganar por temporada él está cobrando dos millones de dólares esta temporada él va a cobrar dos millones de dólares ahora bien Fidel firmó por 700 pero él va a cobrar dos millones de dólares desde el 2024 hasta el 2033 dos millones de dólares claro está después de ahí en el 34 él va a cobrar 68 millones hasta el 2043 pero de aquí al 34 ya usted sabe lo que se ha hecho lo que se ha buscado y demás ojo ese señor que está en sus pantallas tiene pues mucho dinero en publicidad no es que no, 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 no ese señor como decimos él cobra una cuarta él tiene acuerdos con Nishikawa que es una productos de la de habitación o de cama con Kowa que son servicios médicos farmacéuticos con los relojes Seiko con la Porsche en Japón con la Kose o Kose como se diga que son cosméticos con la Mitsubishi en términos Banking en Finance con una línea aérea que se llama JAL J-A-L con la New Balance con Fanatics con la Hugo Boss con Oakley que creo que lo renovó el contrato si no quítelo pero tiene con Deep tiene con Salesforce tiene con Tops tiene con New Era tiene con con todo lo que aparezca dinero él tiene contrato o sea esos dos millones Fidel que él cobra con los doyos él es para propina y demás y todas esas cosas aunque no sé no sé lo que lo que él lo que él paga de cosas ahí una vida muy o sea que esos japoneses viven siempre muy son muy rigurosos muy bajo perfil y todo lo demás además de él también está en los doyers Yoshinju Boyamamoto 12 años y 326 millones y medio es el acuerdo de él son dos japoneses pero Tani es la principal figura ahora él cobra dos millones Fidel el play lleno donde él va un atractivo y entonces es el toque de midas el toque de midas tiene Shohei Yotani ¿por qué? ah porque por algo ellos son dueños de equipo y por algo los doyos del primer momento lo querían porque sabían lo que él significaba por eso que usted cuando un atleta le dan todos esos cuartos con un equipo no crea que no lo vale no que se yo quién ellos saben dónde le van a sacar dinero ellos saben dónde le van a sacar dinero vamos a ver este cuadro que le pedimos a Erick José que nos ayudara esta es nuestra gente de Senasa que también son patrocinadores nuestros le pedimos a Erick José buscamos la data vimos por ahí de diferentes reportes en la web incluido uno de mi amigo saludo en ocasiones Bob Nightingale cuando coincidimos en coberturas en los Estados Unidos y viendo las informaciones le dijo vamos a graficar esto a escribirlo le dijo sé que está todavía por allá por Europa unos compromisos adelante Fidel con el cuadro aquí míralo aquí después que firmó él por su acuerdo récord de 10 años y 700 millones entonces las empresas japonesas se han mudado para los doyos de Los Ángeles o si no se han mudado han dicho vamos a apoyar a los Dutchers entonces ahí empezó a entrarle dinero a los doyos desde ahora que le están pagando 2 millones la nómina y todo hasta que Don Otani comience a cobrar sus 68 en el 2034 ellos están haciendo su caja chica ahora Fidel porque está llegando el interés de empresas japonesas oiga lo que significa el mercado japonés que eso es un país ¿verdad Fidel? eso es un país eso no es una caricatura ni un paseo en un bote ni cruzar un charco desde una economía de peso como Japón vamos a ver las empresas entonces que han llegado a firmar acuerdos con los doyos de Los Ángeles y sin duda esto pone a Otani en otra categoría porque cuando hagamos el recuento histórico tenemos que ver lo que él hizo en el terreno probablemente como nadie en la historia lo que inspiraba gente el atractivo el aliciente para llenar estadios pero también pero también el impacto fuera del terreno vamos a ver entonces la compañía mirenlo ahí ahí está una de las que ha llegado THK fabricación de piezas de maquinarias esa es una está también THK ese fue un acuerdo que se fue de los primeros a reportarse entonces tiene un acuerdo con los doyos y hay unos letreros ahí con luces LED usted siempre va a ver ese nombre THK que es una empresa que fabrica piezas de maquinaria y usted lo verá pues por ahí usted lo verá siempre ahí entonces seguimos firmó con Old Nippon Airways el equipo de los ángeles otro acuerdo por varios años y este acuerdo dice que esa es la línea aérea de los doyos para el área de Japón es esa así que Old Nippon Airways un socio corporativo ya lo saben Old Nippon seguimos con el otro cuál es el tercero la COSEO COSEO COSE como se diga ustedes me ayudan ahí la corporación de Japón que también está pues dejándose sentir con los doyos los de ellos es producto que dice ahí el gráfico producto de cuidado personal y cosméticos ya ustedes saben ok seguimos porque hay más ahí está la industria Daiso utensilios de cocina y productos de limpieza ok otro más Iván 5 la COA Company farmacéutica hotelería y comercio todo eso es japonés todos son empresas japonesas de peso que uno de esos acuerdos pues los reportó el buen amigo Bob Maringer que le doy su crédito que le llegó pues el reporte hay algo más Fidel ahí vamos a ver mírenlo ahí gomas toyo que no son un toyo en el buen dominicano no toyo tires neumáticos y productos de caucho y también la jacol o la jacol como se diga ustedes me ayudan me lo corrigen por favor cuál fue la pronunciación correcta producción y venta de productos probióticos así que eso yogur y esas cosas que usted consume ahí están señores Otani firmó su acuerdo creo que fue en diciembre yo no me equivoco si al final del año pasado por ahí y ya usted sabe que desde enero está llegando ese respaldo a los doyes de los ángeles el cuadro ahí terminaron verdad Fidel así que ojo con este señor yo quiero leer sus comentarios al respecto porque la verdad es que vale la mención de que Otani es un Midas el Midas japonés sin duda alguna que sí y también para que ustedes tengan una perspectiva lo dije al principio lo voy a repetir ahora en lo que leo sus comentarios y sus opiniones ¿por qué? porque es que a veces nosotros nos volvemos locos Fidel pero que Fulano no vale 300 millones que este no vale tanto nosotros aquí pero hace rato que ellos hicieron el estudio que les dice mira por peor que le vaya por peor que le vaya va a venir esto va a llegar lo otro y va a estar aquello y repito es un estadio lleno o sea esto no tiene nada que ver con lo que dice Enrique Roja un abrazo para Enriquito en ocasiones que dice 40 mil personas comiendo y bebiendo 35 mil personas comiendo y bebiendo es nada con eso que tiene que ver o sea póngale la casa llena de los Dodgers un equipo que usted sabe que va para playoff tiene que haber una debacle para que no crucen eso es poco probable para no decir imposible que ganen es otra cosa ahora que van para playoff van y tú tienes tus fechas llenas pero donde quiera que él va también es un lleno y hasta en Yankee Stadium vimos que había artículos de él a la venta que yo recuerdo que el año pasado mi hermano Boletri un abrazo a Bole le llegó el reporte y lo dijo y todos nos asombramos ¿cómo? pero es así entonces es fuera de todo eso de franela de gorra de esto de aquello de que si yo quien de que si yo cuando o sea los Dodgers dieron en la diana por eso lo querían porque ellos saben son empresarios nosotros no quedamos en el terreno ellos ven más allá entonces cuando a la Rodríguez le dieron todos esos cuartos aquella vez los doscientos y pico el dueño de Texas o el de los Yankees sabía que había retorno siempre la hay si no la hay no te van a pagar todo ese dinero por eso es que yo insisto y espero ver a más atletas dominicanos y latinos hablando inglés él y de la Cruz que se fue a aprender su inglés él ya está recibiendo un poco de recompensa por hablar inglés y lo van a seguir mercadeando y a mí no me sorprendería si a él y de la Cruz lo cuelan en el juego de estrellas a Jansen Pujols tú vas a decir ¿cómo así Jansen? sí porque él es líder en base robada de las grandes ligas y él es un hombre que genera highlights ¿qué son los highlights? esos recortes esos resúmenes importantes de los juegos cuando da un doble cuando da un triple cuando hace un disparo cuando da un honrón lo que provoca pero en estos días entregaron el muñeco de él en Cincinnati y la fila llegaba de aquí a la Luperón por decir algo perdóneme la hipérbole y usted me puede decir no Jansen pero donde quiera que dan un muñeco se llena ah pero era el de él y lo primero y lo primero que entra son los que consiguen el el muñeco por ahí anda la foto y él habla inglés entonces él penetra a otro mercado porque esa es la palabra él penetra a otro mercado entonces mientras usted más mercados toca mientras más fronteras abre mejor para usted entonces fíjese como Tani cobra dos millones de dólares está Yamamoto también eso es verdad pero él es la figura principal cobrando dos millones tiene los millones de chaflán en publicidad le entra una cuartada bueno en un momento yo creo que ni la contaba ni sabía lo que tenía pero es otro tema y entonces le está generando a los doyers en la taquilla en los productos de mercadeo y en apoyo del mercado japonés donde hay mucho pero mucho dinero Otani es un fenómeno es un Midas pero un Midas dentro por todo lo que significa y lo que aporta y lo que puede lograr y fuera del terreno por esos millones y ese respaldo económico además de que publicidad es a la publicidad que le está llegando a los doyers de Los Ángeles leeré sus comentarios sus opiniones pero la verdad es que el señor Otani es one and only único en su clase los veré luego bendiciones se me cuidan y se me cuidan y se me cuidan